4 y 49 de la tarde, el próximo 26 de abril, o sea, mañana martes, 6 de la tarde en la biblioteca West State Regional, ubicada en el 94-45 de Coralway. Se va a realizar un simposio al cual queremos invitarlos. Tenemos el presidio político cubano, un conversatorio, un testimonio de algunos presos políticos cubanos en sus propias palabras. No solamente para no olvidar lo que ha pasado en 60 años de dictadura cubana, sino quizás yo quisiera hacer una invitación a estos simposios a personas que no son cubanas, venezolanos, colombianos, latinoamericanos, que se están viendo afectados en estos momentos por la izquierda, políticamente hablando. Yo creo que esta es una manera de conocer un poco más de la historia, porque aparentemente lo que hemos visto en los últimos 15, 16, 17 años, pues la Internet y los libros y las historias de tantos cubanos, pues creo que no han servido de mucho. Triste decirlo, pero es la realidad. Entonces, si la Internet y las historias y los consejos y los mensajes de precaución que se recibieron por tantos años no funcionaron, pues quizás lugares como este, simposios como este, pues pueden quizás hacerle entender un poco más a la gente por qué ocurren estos procesos dictatoriales. Y si ha habido un país que se ha exacerbado, que ha maltratado a sus súbditos en el presidio político ha sido Cuba, indiscriminadamente de hombres o mujeres, porque yo he conocido algunas presas políticas cubanas que cumplieron muchísimos años, Carmina Trueba, Cari Roque, Terecita Mayán, Terecita trabajó conmigo en la radio, que pasaron, muchas de ellas pasaron más de 10 años, algunas tapeadas, ¿sabes lo que es tapeado? Es una especie de cabina telefónica, de concreto, sin ventanas, como si estuvieras metido dentro de un ataúd, pero vertical, dentro de la bóveda de un cementerio, pero vertical. Con los hombres fue espantoso. Y por aquí, por Miami, han desfilado cientos de ellos, muchos de ellos ya no están con nosotros porque han muerto, por su edad, y otros están vivos, pero los cuentos son de horror. Y conmigo trabajaron muchos de estos presos políticos en diferentes momentos en la radio y en la televisión, y yo creo que este trabajo que está haciendo Julio Chilin es formidable, para que nunca se olvide que este mismo gobierno, a donde van ahora los cruceritos, y donde alguna gente de aquí de Miami quiere llamar a poner empresas y fábricas y cosas, ese mismo gobierno de asesinos que todavía están en el poder, masacraron a miles o a decenas de miles de cubanos en algunas de las condiciones más espantosas que se han conocido en América Latina. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Carmey y Agustín, y muchas gracias. Gracias siempre a ustedes y a la actualidad radio, por abrirme los brazos y el corazón a todos los eventos que tenemos, y le doy las gracias a ustedes por esa introducción tan cargada de emoción y de realidad, porque efectivamente el presidio político cubano para la dictadura castrista fue un mecanismo sistemático para afianzarse el poder, en otras palabras, promover el terror por medio de condenas larguísimas, o sea, una condena de 20 años era como decir, tomás un vaso de agua por un antojo del reino, porque era el mensaje que quería llevar, las torturas. Agustín mencionó el presidio político de la mujer cubana, y no sé, nos fue difícil, nosotros vamos a tener a Cary Roque como uno de los panelistas, pero no es fácil porque para las mujeres sobre todo fue un episodio muy, muy doloroso, muy difícil, y para muchas veces es muy difícil de contar, y no hay que llevarlas y pedirles para que puedan hacer ponencias públicas porque no es nada fácil, y cuando miramos todo el desastre, la desgracia de América Latina en cuanto al terrorismo subversivo de corte marxista, Cuba ha sido su no ha sido, sigue siendo su base de entrenamiento, vemos su actividad en el narcotráfico, que mantiene al estado de narcotráfico de Maduro en Venezuela, entonces todo esto vemos como no algo del pasado sino del presente. El hecho de que tenemos, vamos a tener a cuatro personas, Alberto Grau Sierra, Ángel Cuadra, Cary Roque, Luis Infante, que entre los cuatro tienen más de 100 años cumplidos en una cárcel comunista y que están vivos, están llenos de vigor y comprometidos con la libertad de Cuba, porque yo creo que es un privilegio poderlos tener, y déjame decirles que hemos tomado la pauta de emisoras como la de ustedes de tener esa intercomunicación con las personas y hemos, de tal semana, estamos recibiendo preguntas por medio de los medios sociales, de correo electrónico, facebook, twitter, para precisamente hacérsela a estos presos, que es un testimonio valiosísimo. Y bueno, la idea no solo es que relacen lo que pasaron, sino cómo pensaron sus días más oscuros, que atravesó por su mente, porque realmente por muchos años fueron la conciencia de un pueblo, donde prácticamente solos en un momento en que tantos estaban enamorados del proceso de la dictadura cubano, hoy en día, pues claro, eso se ha desenmascarado en gran medida, pero a través de los años 60 y 70, había un enamoramiento tóxico entre la comunidad intelectual y política, no durante la dictadura comunista, sino en el propio mundo libre. Entonces, pues, es importante, no solo para no olvidar, sino mantenerse presente, porque el relato que ellos hacen sigue siendo un presente y sigue siendo la razón por la cual en Cuba, no solo en Cuba, en todos los lugares donde las dictaduras del siglo XXI están estarados, tiene que haber un proceso de justicia, si queremos un Estado de Derecho. En muchos lugares donde ahora van turistas, como señaló Agustín, efectivamente, van a salir del libro cerca de la cabaña, donde fusillaban, donde todavía quedan marcas nevadas en las paredes, donde se torturó, torturas horribles, que realmente se comparan y en ciertos grados superan a lo que se hizo con experimentos en Alemania, en Cuba, de nuevo, mucho más en esa época cuando el escrutinio de organizaciones de la derecha humana prácticamente no existía. Nadie escuchaba, como dice el nombre del gran libro de Armando de Armando, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. de mañana. Mucho éxito Julio, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes siempre, un gran abrazo.